Esto es cumbia mamacita Si lo eliges a él para toda la vida Piensa que puede ser tan solo una mentira Si lo eliges a él, a él, a él enamorada Si lo eliges a él, a él, a él no digo nada Si lo eliges a él, a él, a él por caprichosa Si lo eliges a él, a él, a él, a él, a tu fosa Si lo eliges a él, porque ya no me quieres Aunque sea una vez, déjame detenerte Si lo eliges a él, aunque yo esté llorando Llorarás tú también, cuando pasen los años Si lo eliges a él, a él, a él enamorada Si lo eliges a él, a él, a él no digo nada Si lo eliges a él, a él, a él, a él por caprichosa Si lo eliges a él, a él, a él, a él, cavas tu fosa Si lo eliges a él, a él, a él enamorada Si lo eliges a él, a él, a él, a él, a él, no digo nada Si lo eliges a él, a él, a él, a él, por caprichosa Si lo eliges a él, a él, a él, a él, cavas tu fosa Si lo eliges a él, a él, a él enamorada